Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres How can you see into my eyes Like open doors Leading you down into my core Will I become so numb Without a soul My spirit's sleeping somewhere cold Until you find it there And meet it back home Wake me up Wake me up inside Wake me up inside Call my name and sing Wake me up inside 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vas a salir en carne propia, ¿verdad? La 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 Tiene una combinación El combustible con el fuego ¿No te parece? ¿Qué tal? Bien que te gustó usar a tener marido ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. No, no, no.